Hola, ¿qué tal amigos? De Ciclismo en Grande, un gusto acompañarles ya en esta mañana del día 23 de enero del año 2023, listos para llevarles nuestro último resumen, último programa resumen de la Vuelta del Táchira en bicicleta. Ayer, pues, concluía la edición 58 con un momento emotivo en primera instancia, bueno, los dos. En primer lugar, el ganador de la etapa, Manuel y el Gato Medina, con 46 años, demostró que nunca es tarde para intentarlo y consiguió la victoria en esta última etapa de la Vuelta del Táchira en bicicleta. Hoy estaremos haciendo análisis, estaremos haciendo también las conclusiones o teniendo las conclusiones de lo que ha dejado esta edición 58 de la Vuelta del Táchira en bicicleta. En la producción de Nelson Restrepo ya estamos saludándoles, por supuesto, frente a la pantalla hemos estado durante esta semana Edwin Matamoros, Óscar Giovanni Castro, el agradecimiento para ellos, y también para Edgar Pegatina Montoya, que todavía se encuentra acá en territorio venezolano. Así que para todos, el saludo especial, hoy estoy desde Palique Café en Capacho, Bueno, me han sacado un chocolate caliente espectacular para disfrutar acá en Capacho, donde estamos realizando nuestro programa final de la Vuelta del Táchira en bicicleta, agradeciéndole a todos los suscriptores de Ciclisman Grande por la compañía durante esta semana, la compañía en las transmisiones. Me decía Edgar Pegatina Montoya que se han superado las expectativas que se tenían para el mes de enero, creo que incluso triplicando la cifra o al objetivo que teníamos de manera inicial. Eso es gracias a ustedes, a los que se conectan día tras día y van siguiendo el trabajo que realizamos en Ciclismo en Grande. Si usted desea ya estar dentro de esta gran familia de Ciclismo en Grande, bueno, puede suscribirse para que el numerito rojo que tengo en la parte posterior, pues siga subiendo y sigamos siendo más y más suscriptores para llegar a los 100.000, que es objetivo dentro de este año 2023. Así que bienvenidos todos, ya estamos listos para empezar a compartir lo sucedido en esta última etapa de la Vuelta del Táchira en bicicleta. Una etapa en el circuito tradicional Santos Rafael Bermúdez, donde incluso en la misma segunda vuelta, pues, se armaba la primera escapada, la primera fuga, pero antes repasamos, en pantalla nos van a dejar por acá, la topografía, el punto a punto, como quieran llamarlo, de esta etapa de la Vuelta del Táchira en bicicleta. Una etapa con muchos sub y bajas, ¿no?, que siempre presenta este circuito que se desarrolla entre las avenidas España y 19 de abril de San Cristóbal. Como primer punto diferente a las ediciones anteriores, es que la salida no fue en las avenidas 19 de abril, o mejor dicho, no fue en la avenida España, siempre era en la avenida España frente a los pabellones. Esta vez se cambió a el punto del hotel, el castillo de las fantasías, esto ya en la avenida 19 de abril. Esa era la primera novedad. También otra novedad es que se llevó antes de la carrera de caballeros, una carrera de damas que ganó Ingrid Porras, fue la ganadora de esta primera etapa o primera edición que se desarrolla de una vuelta al Táchira femenina. Ahí, como pueden ver, vamos a ver si Nelson, puedo anclar la imagen para precisamente identificarle allí el punto a punto a cada uno de los que ya nos están siguiendo acá en el ciclismo en grande. Bueno, como pueden observar allí, entonces la etapa del día de hoy, o de ayer mejor dicho, podemos indicarles que tenía cuatro emociones parciales en la misma, una en el kilómetro 28.8, ubicado allí en el punto de meta, la segunda en la vuelta 4 al kilómetro 48, era un sprint sin bonificación, el tercero sobre el kilómetro 76.8, en este hubo una modificación, se desarrolló en el recorrido de la quinta vuelta justo al frente del centro comercial El Este, fue donde se desarrolló esta emoción parcial de la competencia. Y la última, ubicada sobre el kilómetro 96, ya para esperar en la vuelta 8, las últimas cuatro vueltas que llevaron un ritmo bastante interesante. 117.3 kilómetros, en total tenía este circuito Santos Rafael Bermúdez, que inició en el Hotel Castillo de la Fantasía, así que terminó en el velódromo JJ Mora, como todos los años, pues se da esa posibilidad de que termine la etapa allí en el velódromo con mucha presencia de público. La gente salió a las calles de San Cristóbal, no solo en la avenida 19 de Abril, en la avenida España, sino también para acompañar en la zona del velódromo JJ Mora. Inicialmente, las primeras vueltas tuvieron un buen ritmo, la primera fue controlada, en la segunda se armó una fuga muy interesante, donde naturalmente iban a saltar los corredores que iban en la lucha por los premios intermedios o los sprints. En esta oportunidad, pues aparecía Edwin Torres nuevamente como protagonista, Juan Diego Alba también saltaba en ese grupito, era entre los corredores que eran protagonistas en dicha fuga. Habían otros elementos también muy interesantes, el propio Gato Medina estaba en esa fuga inicial, situación que era muy interesante, Didier Merchan, otro hombre que aparecía en esa fuga inicial de la competencia, entre otros pedalistas que tuvimos precisamente siendo los animadores de carrera. Otro que aparecía era el corredor Pedro Sequera, el 221, el compañero de Manuel El Gato Medina, también estaba en esa primera fuga de competencia, José Castillo, que es el número 51, también estaba metidito allí, y también, por supuesto, en la participación en esta fuga. Jonathan Restrepo, el pedalista del GW Chimano Sidermek, el equipo de Gianni Sabio, también era otro hombre que estaba involucrado en esa fuga inicial de la competencia. Aquí vemos a Marco Tulio Suesca, que era otro de los hombres involucrados allí. Y ahí aparece también el pedalista Restrepo, Jonathan Restrepo, allí ya observando las imágenes. Este es el pelotón. Fíjense que algo muy importante que pasó en competencia, y no sé si podemos, bueno, ya volveremos a esa imagen anterior, porque ahí podemos ver el dominio que tenía el equipo Ángeles Hernández, distribuidor Arrayros, y Space Note Construction. Los que ustedes ven por delante, el que está por delante en esta imagen es Ángel Rivas. Ángel Rivas del equipo de Ángeles Hernández. Por detrás hacía también el respaldo respectivo Kevin Roa, que es uno de los equipos de la Fundación Ángeles Hernández. Después vemos dos hombres de distribuidor Arrayros, que es el equipo con camiseta verde. Está Paredes, está Edwin Becerra, y ya en una quinta fila prácticamente el líder perfectamente cubierto por todos estos tres equipos. Eso fue importante. Entre los detalles interesantes que se vieron en carrera, pues este dominio que tenía la Fundación Ángeles Hernández, que hasta una primera, segunda, tercera, cuarta línea dominaban el gran pelotón. Naturalmente los de adelante seguían trabajando, lograron mantener una buena ventaja, ampliarlo incluso a lo largo del recorrido. Pero, obviamente con la tranquilidad de que el cuadro de la Fundación Ángeles Hernández pues no ponía en riesgo con los hombres que estaban adelante la posibilidad de ser el equipo ganador de la carrera como tal. Era el objetivo, naturalmente, proteger al líder de los hombres que podían ser peligrosos dentro de esa clasificación general. Caso Juan Ruiz, Caso Juan Diego al corredor Alba también, que fue uno de los muy buenos ubicados dentro de la clasificación general, porque en el caso del Movistar había colocado solo a Marco Tulio Suesca en el grupo de adelante, lo que no significaba un peligro real para el pedalista merideño al servicio de la Fundación Ángeles Hernández. Antes de continuar, quiero indicarles, amigos, que este resumen es presentado por Avinch Abogados, www.avinch.com.be, el 0424-745-9787 para que usted haga negocios de manera binacional. Colombia y Venezuela unidos con Avinch Abogados, también con el Centro Automotriz Chinos Cars, autorizado por Cherry Jaima y Don Fender Venezuela, le está esperando en la calle 14 entre carreras 8 y 9, diagonal a la estación de servicio Serpa para tratar su vehículo chino. La Fundación Ángeles Hernández, distribuidora Rydos y Esperino Construction, también apoyan al ciclismo venezolano, son el equipo campeón, hoy celebran la victoria en la Vuelta al Táchira en bicicleta. Total Maderas, compañía anónima, la primera fábrica de puertas con diseños exclusivos y modernos, tiene la gente de Total Maderas, compañía anónima. En Capacho, Ninja Pizza, la mejor pizza, recuerden que tienen la parrillera, la ternerita, la mega ninja, un montón de opciones. En Capacho Nuevo, exactamente en la calle 4 entre carreras 5 y 6. Y Cars Vivas, para su vehículo chino lo tienen todo, Cars Vivas están esperándoles también, por supuesto, en la Concordia, pasando la escuela Luis Ramírez Chacón, y en la avenida Carabobo entre carreras 14 y 15. Vamos a compartir algunos de los comentarios de las personas que ya están con nosotros, y hay más suscriptores, 81.493. Eiber Martínez nos dice, felicitaciones por esta transmisión de la Vuelta, gracias Eiber. El primer comentario que encontramos acá, ahí está esa gran transmisión durante la Vuelta al Táchira, gracias Eiber. Buenas tardes desde Mallorca, España, buena prueba, dice, escápate de las nuevas figuras del ciclismo, suerte para todos los jóvenes, en este caso Caraeva es quien nos está entregando este comentario, Eiber también dice, buenos días, saludos, estamos ya conectados, Osvaldo Márquez, saludos cordiales, Osvaldo, también nos acompaña a esta hora en vivo en Ciclismo en Grande, y sobre todo después de la noticia de Nairo Quintana, que es lo que estamos viendo en este momento, las diferentes redes del ciclismo a nivel mundial. Ya va a venir el debate, por cierto, en Ciclismo en Grande. Quienes más nos comentan a esta hora, allí observando la interacción con nuestros oyentes. Recuerden suscribirse, somos Ciclismo en Grande, como siempre para llevarles todas las emociones del ciclismo mundial, esto apenas comienza con la Vuelta al Táchira en bicicleta, pero tiene un montón de carreras más a lo largo del año, que ustedes podrán disfrutar en la pantalla de Ciclismo en Grande. Bueno, nos vamos a ir metiendo ya en las últimas vueltas, pero antes del tema de las últimas vueltas, algo que ocurrió en la etapa, primero el pinchazo del pedalista, bueno, primero fue Juan Diego Alba, el que estaba, o mejor dicho, Juan Diego Hoyos, Juan Diego Hoyos, correjo, correjo, Juan Diego Hoyos, que era el que estaba luchando, los sprint con el pedalista Edwin Torres, Pinchó, lamentablemente nunca volvió a conectar, de hecho lo dejó el grupo, quedó rezagado totalmente, obviamente el objetivo de él era la lucha con Edwin Torres por los sprint, lamentablemente pues no pudo desarrollarse de esa manera, ante la situación que se le presentó en competencia al pedalista Juan Diego Hoyos, por lo tanto, Edwin Torres pues terminó aprovechando para ser el ganador, en el tema de los sprint de la carrera, esa era pues la noticia que se presentaban en la vuelta 7, vuelta 8, de este circuito Santos Rafael Bermúdez, después el otro que salió fue Didier Merchan, también le pasó una situación similar, lamentablemente Didier Merchan no pudo conectar tampoco nunca con el grupo, y se armaba un grupito de corredores, donde estaba pues por supuesto la presencia de Manuel El Gato Medina, donde estaba Pedro Sequera, donde estaban otros corredores importantes dentro de la competencia, donde podemos destacar, por ejemplo, la presencia allí del corredor Suezca, Marco Tulio, Marco Tulio Suezca, que estuvo siempre allí en esa fuga final, tratando de buscar la etapa, de alguna forma cambiar la imagen que había dejado en esta edición de la vuelta al Táchira en bicicleta, donde lamentablemente pues esperaba mucho más de Marco Tulio Suezca. En los kilómetros finales o en la última vuelta, llegó el ataque letal, un ataque contundente que lograba desarrollar el pedalista Manuel El Gato Medina, se fue sobre la avenida 19 de abril, en solitario, tratando de buscar la meta, fue extraordinario lo logrado justamente por el pedalista del cuadro Pegasus en la Guaira, sí, el Manuel El Gato Medina, Pegasus gobierno de la Guaira, para llegar en solitario al velódromo J.J. Mora, y de esa manera conseguir la carrera. Una carrera que reiteramos, se da con esta situación particular, donde los hombres de más experiencia terminaron sacando la casta, ver ganar a Manuel Medina con 46 años, un corredor que ganó tres vueltas al Táchira, que era un escalador nato, porque todavía está activo, bueno, ayer lo demostró, enfrentarse a estos chicos que vienen con sed de gloria, sed, la posibilidad de ser protagonistas dentro del ciclismo latinoamericano, y imponerse de esa manera con un ataque letal, a unos cuatro kilómetros de la meta, indiscutiblemente, que nos lleva, en primer lugar, aplaudirle, y nos lleva a reflexionar, ¿no?, de que nunca es tarde para intentarlo, y así lo demostró, en la etapa de ayer, el pedalista Manuel El Gato Medina, Manuel Medina iba con Carlos Torres, iba con Suezca, iba con Joandri Rubio, iba con el propio Pedro Sequera, era ese grupito que estaba delante, y al que controló, el pedalista Manuel El Gato Medina, en la llegada, para él, el tiempo fue de dos horas, 45.37, el tiempo del ganador, ahí vemos imágenes de la partida, para que ustedes puedan disfrutar, de la cantidad de gente que había, en esa es la avenida, 19 de abril, previo al inicio de la etapa, un río humano, realmente, el que estuvo en la avenida, 19 de abril, y en la avenida España, y la gente muy atenta, al inicio de la etapa, de la vuelta al Táchira, en bicicleta, ahí podemos ver ya, pues estas imágenes, esto fue al comienzo de la misma, la presencia de mucha gente, apoyando pues, para la etapa final, de esta edición, de la vuelta al Táchira, en bicicleta, ahí está, el famoso bombillo, don Nixon Villamizar, siempre encargado, en el tema de la, eh, información, o mejor dicho, el cubrimiento, el respaldo de seguridad, desde la moto, y allí pues comenzaba, o de esa manera, estaba comenzando, esta, esta etapa final, con 84 corredores, de 127, que iniciaron la vuelta, 128, estaban inscritos, uno comenzó, desde el día uno, y bueno, finalmente, 84 pedalistas, fueron los que comenzaron, en esta edición, de la vuelta al Táchira, en bicicleta, se suscribieron, tres personas más, bienvenidos, a ciclismo en grande, recuerden, a todos los que se conectan, a esta hora, darle suscribir, para estar allí, muy bien informados, sobre lo que ocurre, en el tema del ciclismo, ahora si vamos a repasar, entonces, mi estimado Nelson, la clasificación, de la etapa, de esta octava etapa, de la vuelta al Táchira, en bicicleta, Manuel Medina, el ganador, dos horas, 45 minutos, 37 segundos, segundo para Carlos Torres, llegó a cuatro segundos, Carlos Torres, que se le fue al final, intentando llegarle, pero no pudo, Jonathan Restrepo, que ya sabe lo que es ganar, etapas en la vuelta, ganó la de Porta, recordamos aquella, victoria del hombre, hoy del GW Chimano, en aquel momento, bueno, es el mismo equipo, la diferencia es que cambia, cambia de patrocinio, porque es el equipo de Gianni Sabio, a nueve segundos, Marco Tulio Suesca, llegó en la cuarta posición, tercero y cuarto, para los corredores colombianos, a once segundos, Joandri Rubio, a veintiún segundos, Pedro Sequera, a uno cero dos, un minuto cero dos, para el compañero de Manuel, el Gato Medina, Jonathan Camargo, de distribuidor Arrayros, unos cincuenta y cinco, un gran trabajo, de Gregario, tanto de Camargo, como de otros corredores, de estos equipos, aliados de la Fundación Ángeles Hernández, Juan Espinel, el que había estado líder, el año pasado, a uno cincuenta y cinco, llegó en la etapa, Daniel Abreu, en la novena posición, a uno cincuenta y cinco, y Josimar Jerez, en la décima posición, a uno cincuenta y cinco, este grupo, aquí llegó un número considerable, de corredores, esa fue la diferencia final, del gran pelotón, y como podemos observar, pues importante, ¿no? Lo de Manuel, el Gato Medina, y en el caso de los primeros diez puestos, pues un número considerable, de pedalistas colombianos, el caso de Restrepo, el caso de Suezka, también apareciendo allí, en esos primeros lugares. Vamos a la general individual, ¿cómo quedó esto? Campeón de la vuelta al Táchira, José Alarcón, el nacido en el Vigía, en el Estado Mérida, treinta y cuatro años, por eso hablábamos, que hay una gran lección, en el tema de la edad, que nunca es tarde, para intentarlo, para lograrlo, que por más que se fracase, muchas veces, porque Alarcón lo había intentado, desde hace rato, y no se le había dado, este año fue el año, de José Alarcón, además ganó en La Grita, ganó en el Cerro del Cristo, indiscutiblemente, una carrera extraordinaria, para el hombre, de la Fundación Ángeles Hernández, que es ahora el campeón, de la vuelta al Táchira, en bicicleta. Segundo para Juan Ruiz, a uno cuarenta y cuatro, el equipo de gobierno, de Trujillo, que también ha hecho, una muy buena vuelta al Táchira, el tercero fue Juan Diego Alba, el pedalista del Movistar VPC, el Movistar que, la verdad, esperaba mucho más, de este cuadro, que traía a Richard Huera, el campeón nacional ecuatoriano, traía a Carlos Galvis, que conoce el terreno, que es un pedalista, de mucha categoría, entre otros corredores, lo mismo de Alba, que viene, en recuperación, y consigue un tercer lugar, entrando en el podio, de esta vuelta al Táchira, en bicicleta. Cuarto, Jonder Godoy, se esperaba también más de Jonder, era uno de los corredores, aunque, bueno, el caso de Juan Ruiz, que se le atravesó por delante, eso hizo que, trabajara mucho, para el hombre, que era más peligroso, de su equipo, para la clasificación general, individual. Edwin Becerra fue quinto, a cuatro diez, Jimmy Briceño, del gobierno de Trujillo, cuatro veinte, Jonathan Eugenio, el primero de Poli Táchira, este equipo debutó, en la vuelta al Táchira, y tenía como capo, a Jonathan Eugenio, una séptima casilla, no es mala, para el equipo de Poli Táchira, Ocampo, a seis cero dos, Roniel Campos, el tricampeón, seis cero cuatro, bueno, allí Roniel, en la octava casilla, de esta vuelta al Táchira, Luis Mora, a seis once, en Luis Mora, quiero detenerme un segundo, porque Luis, hizo una buena carrera, más allá de ese noveno lugar, las caídas no le permitieron, por ejemplo, en el Cerro del Cristo, iba a ir por esa etapa, la quería, estaba en muy buenas condiciones, pero una caída, lamentablemente, lo marginó, en la posibilidad de ganar, esa etapa, y Manuel Medina, en el puesto diez, llegó el gato Medina, puesto diez, a ocho cuarenta y ocho minutos, en la clasificación, general, individual, que nos deja, esta vuelta al Táchira, quiero revisar acá, el tema de la clasificación, general, sobre todo, buscando también, otros corredores colombianos, para los que nos siguen, en Colombia, de, qué otros lugares, han tenido, los ciclistas, colombianos, en esta edición, de, la vuelta al Táchira, en bicicleta, ya vamos por acá, ubicando, justamente, la clasificación, general, individual, porque es interesante, repasar eso, cómo fue, en este cierre, en el análisis que hacemos, la participación, de los pedalistas colombianos, ya habíamos hablado, hasta el puesto diez, de Manuel Gato Medina, después, tenemos a Juan Espinel, hizo puesto catorce, Juan Espinel, del Team Saavedra, Gelbes, Carbones, a trece cuarenta y tres, el pedalista Juan Espinel, sigo revisando, encontramos después, en el puesto veintidós, Andrés Mancipe, una buena participación, para el pedalista Andrés Mancipe, en el tema de la, de los veintitrés, teniendo una lucha interesante, con Brainer Camargo, llegó el corredor del GW, Uchimano a dieciocho cincuenta y uno, en la clasificación, general individual, sigo bajando, a ver que otros corredores, colombianos, encuentro, a Michel Martínez, en el puesto veintiséis, Michel Martínez, puesto veintiséis, el pedalista de, Orgullo Andino, Andrés, ya ha venido con el equipo, de, en este caso, de Arcadio Méndez, con un equipo venezolano, y bueno, se ha metido allí, en el puesto veintiséis, sigo revisando, Daniel Hoyos, puesto veintiocho, en la vuelta, Marco Tulio Suesca, puesto treinta y uno, creo que ha sido, una de las decepciones, en esta edición, de la vuelta, Alta Chira en bicicleta, el pedalista del Movistar PPC, que venía de ser campeón, en Costa Rica, que había tenido, un año interesante, contratado ahora, por este cuadro ecuatoriano, a treinta y tres minutos, terminó, Marco Tulio Suesca, en la clasificación, general, individual, sigo bajando, Jonsimar Jerez, puesto treinta y ocho, en algún momento, estuvo mandando, el corredor del Team Espron, el norte santandereano, en el tema de la, clasificación de la montaña, otro que decepcionó, el pedalista Didier Merchan, a ver, donde encontramos a Didier Merchan, en la clasificación, general, individual, puesto cuarenta, Didier Merchan, del GW Chimano, a una hora, un minuto y veinticinco segundos, muy lejos, definitivamente el caso, del pedalista Didier Merchan, en la clasificación, general, individual, eso, repasando, la, posiciones, o las posiciones, de varios de los corredores, colombianos, que le entregamos, para todos ustedes, amigos de ciclismo en grande, y bueno, repasando, pues, todas estas clasificaciones, que nos ha dejado, la Vuelta al Táchira, en bicicleta, la lista de campeones, aquí tenemos, campeón, de la Vuelta, José Alarcón, de la Fundación Ángeles Hernández, el campeón de la montaña, también Joséito Alarcón, una carrera, brillante, la que ha hecho, José Alarcón, también quedando, como campeón, de la General de la Montaña, por ahí estaba Roniel, también, con buena puntuación, de hecho, llevaba en la última etapa, la camiseta de la montaña, porque no, obviamente, no la podía llevar, José Alarcón, el campeón de la General de los Sprint, Edwin Torres, de Lotería del Táchira 9-bit, bien por Edwin Torres, un duelo interesante, con Juan Diego Hoyos, por esta clasificación, el campeón general por puntos, es Yonder Godoy, el pedalista de la Gobernación de Trujillo, el mejor tachirense, se lo ganó Luis Mora, el chácaro Mora, aplausos para Luis Mora, ya les decía, lo que sufrió, el chácaro Mora, también destacar, entre los tachirenses, a Brainer Camargo, al que ponerle el ojo, bueno, ahí está, como campeón de la General de los Jóvenes, el pedalista, de el equipo de Poli Táchira Ocampo, el más combativo de la última etapa, Edwin Torres, bueno, allí tuvo la, no sé si la fortuna, o el desatino, del caso de Juan Diego Hoyos, que no pudo disputar, los últimos sprints de la carrera, allí en el repaso, me quedaba uno por allí, mi estimado Nelson, para repasar, ya finalmente la tabla de ganadores, y el campeón de la General, por los equipos, con la Fundación Ángeles Hernández, ya ahora sí, pues reiterando, todos los campeones, los ganadores de esta edición, de la Vuelta al Táchira, en bicicleta, mire, estamos a dos personas, para llegar a los 81 mil 500, suscriptores, en ciclismo en grande, a ver si los llegamos, llegamos ahora mismo, a los 81 mil 500, ahí está el velódromo JJ Mora, el lugar donde se desarrolló, la última etapa, y entró victorioso, Manuel el Gato Medina, y lo importante, pues, para el pedalista, del equipo Pegasus, la Guaira, consiguiendo esta última etapa, de la Vuelta, 46 años, tiene, alguien colocaba, en, en las redes sociales, que, cómo es posible, que en una carrera, como la Vuelta al Táchira, todavía esté ganando, un corredor, como Manuel el Gato Medina, que eso hablaba, poco del nivel, de los pedalistas, pues yo le respondo, con datos, con, eh, promedios, de velocidad, a esa persona, porque es que, la Vuelta estuvo, en un promedio, de velocidad, bastante alto, por ejemplo, en esta etapa, la última, de la Vuelta, el promedio, fue de 42 kilómetros, por hora, una, promedio alto, promedio bueno, eh, el que mantuvo, la Vuelta al Táchira, en bicicleta, y esto nos lleva, a varias reflexiones, sobre todo, en el tema, del ciclismo venezolano, porque, lamentablemente, hace rato, que no tenemos ciclistas, que logran llegar, eh, al más alto nivel, en el continente, en el mundo, eh, representantes, que nos puedan emocionar, como en su momento, lo hiciera José Rujano, en el tiro de Italia, y, y es que, lamentablemente, venimos de vivir años, muy complejos, en el tema, del patrocinio, del ciclismo, ante toda la crisis, que ha vivido el país, ante toda la crisis, que ha tenido Venezuela, los talentos han salido, lo han intentado, pero muchas veces, se decepcionan, ante, lo mal pagos que están, y ante las pocas oportunidades, que se recibe, y esto lleva, a la reflexión, a la empresa, que en este momento, empieza a crecer, por supuesto, también, al gobierno de turno, y a todos los que, de alguna u otra manera, están ligados, al tema del ciclismo, el que no tengamos, hoy, en el caso del ciclismo venezolano, pedalistas, en la élite, pedalistas, que nos, enorgullezcan al país, como se ocurre con Colombia, en estos últimos años, es por una situación, netamente, de que no han recibido, el apoyo, de que los chicos, entrenan, con mucho ímpetu, con mucha capacidad, con mucho talento, pero cuando, buscan el momento, de dar el salto, no reciben, el apoyo, ni de las autoridades, nacionales, ni de las empresas, para poder dar, ese salto, hacia, las grandes carreras, pero talento hay, trabajo hay, se sigue entrenando, se sigue creyendo, en el ciclismo, y considero, que en los próximos años, pues pudiéramos tener, algunos corredores, interesantes, en buenas carreras, a nivel mundial, entonces, ojalá que eso se dé pronto, el aficionado, al ciclismo, le está, bueno, se ha demostrado, Nelson, con la participación, de la gente, y no sé si tiene, la posibilidad, de, interactuar ahora, porque, creo que hemos vivido, Nelson, una semana, con mucha participación, a través de ciclismo en grande, quiero además de antemano, felicitarlo, públicamente, porque ha hecho un trabajo, extraordinario, y de Colombia, nos llegaron, cualquier cantidad de reportes, incluso de gente, muy reconocida, dentro del medio, que decían, disfruté la vuelta, a través, de la pantalla, de ciclismo en grande, Nelson, no sé si tiene, esa posibilidad, de interactuar, con todos los televidentes, que están ahora, tú, sí, la gente, pues primero, agradecerle a toda la gente, que nos acompañó, porque, tuvimos muy buena audiencia, y ustedes, felicitaciones, porque la, la señal de ustedes, era impecable, a veces teníamos dificultades, con imágenes, pero, te cuento que la etapa, la etapa del sábado, prácticamente la hicimos, la hicimos entre, la etapa binacional, la hicimos entre el público, y nosotros, porque, eh, habilitamos un número, un whatsapp, donde la gente, si estaba en la carretera, o en Cúcuta, donde fuera, que nos enviaran los videos, y nos empezaron a llenar, pues me empezaron a mandar al whatsapp, videos, 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 entonces, con la narración de ustedes, eh, y con los videos, que nos enviaba la gente, pues realmente, estábamos, viendo, casi que, en directo, la carrera, entonces, fue muy, muy chévere, porque la gente, estaba feliz, con nosotros, viendo la carrera, y escuchándolos a ustedes, que, le ponen una emoción, sin igual. Sí, Nelson, y, y esto fue interesante, ¿no? Sobre todo lo que usted comenta, la llegada a Cúcuta, de la vuelta al Táchira, en bicicleta, porque creo que, el norte de Santander, también ha hecho, en esta vuelta, un llamado interesante, ¿no? Que, es que pueda ser tomado, en las grandes carreras de Colombia, el clasico, del clásico RCN, de la vuelta, a Colombia, de hecho, había por ahí, una petición, que se ha hecho, esto le comentamos a todos, ayer se comentó, en la transmisión, de que, el clásico RCN, de este año, incluso tenga, la posibilidad, de partir de San Cristóbal, y hacer ese traslado, hacia territorio colombiano, está la petición, ya de ahí, que se desarrolle, pues ya veremos, ¿no? Pero, las autoridades, incluso, de la ATC, pues están enteradas, de esto, y creo que han tenido, una muy buena relación, en estos últimos días, dice Julián, Julián Pajaró, dice, Venezuela nunca ha sido, exponente en ciclismo, Rujano, con cinco victorias profesionales, en Europa, no es nada, más que otro ciclista regular, de pelotón, dice, no hay que sentir vergüenza, por eso, dice Julián, bueno, y vuelvo y repito, no se ha sido potencia, no porque no exista, el material humano, porque no existan los ciclistas, que se preparen, sino porque no han existido, las oportunidades, hoy en día, el ciclismo, bueno, se maneja de una manera, muy diferente, a los años anteriores, pero creo que eso es importante, pues, resaltarlo, que si se recibieran, las oportunidades, sobre todo en el inicio, ¿no? Porque es que, los chicos se quedan es, a los 19 o 20 años, ya terminan tirando la toalla, cuando se dan cuenta, que no pueden vivir del ciclismo, que no se pueden dedicar, totalmente a este deporte, porque no reciben, el apoyo muchas veces, de la empresa, ni tampoco de las autoridades, de cada uno de los países, ¿qué tal le parece esa idea, Nelson? ¿no? De la posibilidad de una etapa, de un clásico RCN, que incluso, pueda arrancar, desde el territorio venezolano. Pues, la gente vi que comentaba mucho de eso, y, pues, hubo gran apoyo, entonces, yo pienso que las carreras de ciclismo, deben de llegar siempre, o salir, donde haya público, que lo disfrute, entonces, qué bueno, qué bueno poder usar, o utilizar estos espacios, donde, la gente quiere, porque, claro, como es un sector, que no le llevan tanto ciclismo, pues, tienen hambre de ciclismo, entonces, de la, es la manera, es la mejor manera, como, como pueden, pueden hacerle más publicidad, hacerle más eco, al ciclismo, y al deporte, en estas regiones, que están, pues, muy apartadas, de lo que es el centro del país, y, y que podrían crearse, unas etapas bien interesantes, como dice usted, saliendo desde allá, sería, creo que para, todos los corredores, bien, una vuelta a Colombia, o un clásico RCN, bien interesante. Así es Nelson, bueno, ya estamos, Nelson, cerrando, prácticamente, nuestro resumen, nuevamente, reitero ese agradecimiento, por acá, bienvenido, en el momento, que quieran hacerlo, en Venezuela, creo que Pegatina, se va contento, Edgar Pegatina Montoya, lamentablemente, en algún momento, se afectó la salud, es que es difícil, de hecho, en mi caso, seguramente no a escuchar, no le controlaron la comida, no, ay Dios mío, sí, es difícil, es difícil, porque es que en estas competencias, hay un detalle, es que uno, si bien es cierto, come mucho, come a desobras, porque desayuna prácticamente, muy temprano, cinco de la mañana, y terminan almorzando, a las cinco de la tarde, entonces, como hay mucha hambre, ya a esa hora, pues termina comiendo, todo lo que uno encuentra, en la mesa, entonces, eso, pues puede complicar, un poco la salud, y ya nuestro compañero, Edgar Pegatina Montoya, pues es un hombre de experiencia, para no decirle viejo, y bueno, tiene que cuidarse por allí, con las comidas, que además, por acá, hay muy buena gastronomía, seguramente, él les comentará, sobre todo eso, y de la experiencia, que ha sido la vuelta al Táchira, en bicicleta, después de muchos años, comentaba hace rato, en radio, que me estaban llamando, en imaginación, que hubo un encuentro, muy bonito, entre Edgar Pegatina Montoya, y Oscar Giovanni Castro, y ellos comentaban, que la última vez, que se habían visto, ambos tenían, aproximadamente, 26 años, o sea, fue hace rato, porque tanto, Edgar Pegatina Montoya, como Oscar Giovanni Castro, ya no tienen 26 años, pero que había sido, la última vez, que se habían visto, en una vuelta al Táchira, en bicicleta, entonces, por eso, nuestro compañero, debe cuidarse, debe estar atento, y para que siga activo, en cada una de las carreras, esto también, nos lleva a otra reflexión, en el tema organizativo, y es que una carrera, como la vuelta al Táchira, si, tan solo con medios, de comunicación radiales, sin imágenes, tiene el alcance, que tiene, el interés, que tiene, que el ciclismo en grande, yo creo que durante la semana, en promedio, fueron de 17 mil, para arriba, ¿no? 20 mil personas, que aproximadamente, veían, en la señal, de ciclismo en grande, con el audio, y con todas esas imágenes, de apoyo, yo no me imagino, lo que sería, la opción, o la posibilidad, de que la vuelta al Táchira, tenga televisión, ¿no? algo que ya en Colombia, se ha avanzado bastante, que el clásico RCN lo tiene, que la vuelta a Colombia lo tiene, sería algo muy importante, en el crecimiento de la carrera, porque el interés lo hay, el apoyo incluso empresarial, lo hay, porque si, donde hay interés, pues la gente apoya, y quiere invertir, en publicidad, en ese tipo de eventos, entonces sería, muy interesante, que en algún momento, se piense en eso, en la posibilidad, de que la vuelta al Táchira, en bicicleta, tenga una señal continua, televisiva, la verdad, se han hecho intentos, en los últimos años, no se ha salido, de buena manera, se ha fracasado, de pronto, porque tecnológicamente, no existe la, o al menos no ha habido, la posibilidad, de tener una transmisión, con estas características, a ver, considerarla en buena línea, ¿no? donde se transmitan, al menos unos 50, 60 kilómetros, de la carrera, y pero creo que eso, va a llegar en su momento, y va a ser muy importante, porque, como les decía, hay mucho interés, en esta carrera, hay mucha gente, que se conecta, para disfrutar, de la vuelta al Táchira, en bicicleta, Nelson. Sí, Chubito, y, pues yo, yo veía, tanta gente viendo, me voy a basar, un poco, en la vuelta a San Juan, que inició ayer, que la estamos transmitiendo, por ciclismo en grande, inició ayer, en la tarde, y logramos, por una gestión, de Edgar Pegatina Montoya, logramos tener, las imágenes, de la, de la televisión, de la carrera, y, y claro, la gente le encanta, poder ver el ciclista, comentar, de lo que está pasando, y por estos medios, se vuelve algo muy, se vuelve algo muy interactivo, porque, porque la gente, quiere ver el ciclista, la gente quiere ver, cuando se cae, cuando ataca, cuando se, se, se queda el pelotón, todo, y, y en la, y en, y nos preguntaban mucho, en las redes, venga, y es que no hay televisión, no, no, no hay televisión, en Venezuela, no hay televisión, solo hay medios digitales, los que estén de Facebook, que alguien que también, nos colaboró mucho, fue, Julio Roberto Vaca, las imágenes que él hacía, en cada una de las etapas, al inicio, al final, desde que tuviera, pues el internet, de que el internet, lo dejara, nos presentaba, muy buenas imágenes, entonces, sí, qué bueno sería, que, que, que tuviéramos imágenes, de la, de la vuelta al Táchira, porque, pues ya la emoción está, ustedes, con su emoción, ya le ponen, ese toque secreto, y si, pudiésemos tener la posibilidad, de tener imágenes, en carretera, sería, ya, una de las carreras, más atractivas, de, de Latinoamérica. Así es, ojalá, se dé en algún momento, y, y decía, incluso el comisario internacional, quedaba sorprendido, del apoyo de la gente, él decía, que él, tiene como 30 años, siendo comisario, y, nunca, había sentido, tanto apoyo, o, o, tanta afición, saliendo, al, a la orilla del camino, y eso creo que, también hay que resaltarlo, en la vuelta al Táchira, en bicicleta, bueno, Rubén Cho sabe bastante de eso, ¿no? Rubén Darío Garcila, que ha estado en muchas vueltas, al Táchira, creo que la última vez, que vino en el 2015, yo tengo la fortuna, de que en los últimos tres años, que vino Rubén Darío Garcila a la vuelta, pues fui compañero de él, y él siempre nos comentaba eso, ¿no? de que la vuelta tiene ese toque especial, la vuelta al Táchira, en bicicleta, de que la gente sale a la calle, apoya, y, se vuelve, eh, prácticamente una fiesta, eh, tanto al pueblo en el que sale, como en el que llega, la carrera, y, y todo el mundo se lanza a la calle, para disfrutar, del tema del ciclismo, vamos ahora sí, cerrando el programa, eh, agradeciéndoles, a las empresas, que han estado con nosotros, y empresas que, por supuesto, eh, le damos ese agradecimiento especial, el caso de Avinch Abogados, eh, que es, eh, un escritorio jurídico binacional, tiene oficina en Bogotá, tiene oficina en San Cristóbal, eh, para que ustedes puedan desarrollar esa actividad comercial, que necesitan entre uno y otro país, el más cincuenta y ocho, cuatro veinticuatro, siete cuatro cinco, noventa y siete ocho siete, está disponible en Avinch Abogados, www.avinch.com.be, eh, también con el Centro Automotriz Chinos Cars, ustedes pudieron disfrutar, durante esta semana, de las imágenes, que nos dejaba el ingeniero Jesús Manuel Arias, y todo el equipo del Centro Automotriz Chinos Cars, eh, que evidentemente, esto es un hobby para él, él se dedica, y es especialista, en los repuestos, o mejor dicho, en reparar los vehículos chinos, eh, bien sea, Cherry, Jaime y Donfen, con un trabajo extraordinario, que consiguen allí, en el Centro Automotriz Chinos Cars, en la calle catorce, entre carreras ocho y nueve, diagonal a la estación de servicio Serpa, incluso a la gente de Cúcuta, le podemos decir, que pueden venir acá, y tienen esa opción, de reparar los vehículos chinos. La Fundación Ángeles Hernández, es la fundación del campeón, de José Alarcón, de distribuidor Arrayros, y de Space Nose Construction, apoyando el ciclismo venezolano, con el team Fundación Ángeles Hernández, Cycling, contigo damos la cara contra el cáncer, porque somos una alianza familiar, para la lucha contra el cáncer. Total Maderas, Compañía Anónima, la primera fábrica de puertas, con diseños exclusivos y modernos, con tendencia de la región andina, atención, puertas tibotantes, entamboradas, de seguridad, de blindadas, y muchísimo más, al 0414-353-5560, 353-5560, le agregan el más 58, si quieren contactarlos, desde el vecino país. Ninja Pizza, la mejor pizza en Capacho, acá en Capacho, donde estamos, Ninja Pizza, en la calle 4, entre carreras 5 y 6, el servicio, a través del 788-3959, la mejor pizza, si visitan Venezuela, y llegan a Capacho, visiten Ninja Pizza, y Cars Vivas, los repuestos, para Gritwold, St. Tauro, Sotie, Saipat, también Chana, Domfen, Saewillim, Jaima, y mucho más, en Cars Vivas, en la avenida Carabobo, entre carreras 14 y 15, y en la Concordia, pasando la escuela, Luis Ramírez Chacón. Agradecimientos totales, a los 81.501, de esta manera, cerramos este año, en la vuelta al Táchira, en bicicleta, esperando que haya sido, productivo para ustedes, lo que hemos comentado acá, para que conozcan un poco más, de lo sucedido, en esta edición, de la vuelta al Táchira, en bicicleta, si Pegatina lo permite, nos veremos próximamente, en las carreras, durante todo el año, y por supuesto, el próximo enero, en el 2024, en la edición 59, de la vuelta al Táchira, en bicicleta, con Nelson Restrepo, en la producción, hoy también al aire, por supuesto, a Edwin Matamoro, le agradecemos, a Oscar Giovanni Castro, a Edgar Pegatina Montoya, también con sus videos, a nuestro director, y a todos, en general, que hacen posible, que ciclismo en grande, día a día, siga siendo referencia, entre los medios, digitales, que hablan de ciclismo, en el continente, porque no es solo Colombia, es Ecuador, ahora Argentina, con la vuelta a San Juan, es Venezuela, indiscutiblemente, así que vamos, abarcando un público, extraordinario, y la intención es esa, seguir creciendo, en este nuevo año, ha sido un gusto, haberle llevado, el resumen, obviamente, algunas, a veces, con algunas limitaciones, en cuanto a internet, y todo lo demás, pero, lo hacemos con mucho cariño, y, tratando de ser, lo más profesional, profesionales posibles, para que ustedes, se puedan enterar, de todo lo que ha ocurrido, en la edición, cincuenta y ocho, de la vuelta al Táchira, en bicicleta, se les quiere mucho, feliz mañana, ya viene el debate, hoy el debate va a estar buenísimo, con el tema, de Nairo Quintana, no se lo pierdan, a todos nuestros compañeros, hablando en el debate, de lo que ocurrió, o la noticia, que salió esta mañana, con Nairo Alexander Quintana, chao chao. Chau.